En este punto de la medio ejido en Cuenca se encuentran estos dos terrenos, uno privado mientras el otro es de la empresa de movilidad EMOV-EP, que sirve como patio de retención vehicular. En el terreno de la EMOV se jugaron dos cosas fundamentales, el cambio apresurado sin ninguna justificación que respalde de la balú, un terreno que estaba en 167 mil dólares de la noche a la mañana, sin ningún informe, sin ninguna revisión, lo cambiaron a 4 millones 600 de algo, y al poquito tiempo le pusieron en 5 millones y algo más. ¿Cómo así? Pregunta a la administración de Marcelo Cabrera y Pedro Palacios como exalcaldes, pues según los documentos que son oficiales y que le tomó tiempo recolectar al concejal Gustavo Valencia, se señala que a partir del año 2017, el avalúo del terreno varía de manera acelerada. El histórico de este terreno, el precio al 2016 en el avalúo, 30 mil 132, al 2017, o sea un año después, 167 mil 216, al 2018, por favor, 4 millones 779 mil dólares, en el 2019, 4 millones 779 mil, en el 2020, a 5 millones 142 mil, ahí está, no estoy mintiendo, al 2021, bueno, sigue, al 2023, 5 millones 157 mil. ¿Por qué duda? Porque el terreno colindante a la propiedad municipal, que mide 12 mil metros más, está valorado en 320 mil dólares. Esto fue en el departamento de avalúos y catástrofes, obviamente, yo sé quién lo hizo, yo después le llamé a la comisión de fiscalización para que nos dé respuesta ese funcionario, y él dijo que había recibido una orden. La denuncia ya fue presentada ante la Contraloría General del Estado al no encontrar una justificación en el incremento del avalúo, de un terreno que terminó costando 5 millones de dólares a la ciudad. Y ese predio tenía una afección, una parte del predio, una afección que si usted va al grado de San Joaquín, pregúnteles si no consta ahí una afección de cerca de 4 mil, 4 mil 600 metros, una cifra muy cercana a los 4 mil metros. Es decir, este terreno vamos a tener que darles porque haya una afectación sobre ese predio. Situación que conocía el ex vicealcalde Pablo Burbano, quien en rueda de prensa, reconoció que ante una solicitud de los propietarios del terreno, se hizo un reevaluó. Fue comprado por una inmobiliaria cuando ya pesaba sobre él un gravamen y había un terreno destinado en ese predio para la construcción de una estación de bomberos. En aquella época, los que compran con el gravamen presentan a la municipalidad una solicitud para que se levante ese gravamen, porque tenían un oficio del Benemérito Puerpo de Bomberos que decían que no requerían ese terreno, porque ya tienen su estación de bomberos en la planta de agua potable antigua de San Joaquín. Y con esa razón empiezan a gestionar el levantamiento de la afectación, porque no se justificaba la misma. Y eso lo dice el consejal Valencia. Liliana Llanes, Unción Televisión.